Ahí estamos amigos compartiendo este gran momento. Por fin pudimos comentar esta nota. Hace un tiempo que los chicos estaban aquí para allá, grabando y demás, por suerte, con mucho trabajo. Bueno, llegó Rau, amigo Rau, Gustavo Rau, Sergis Berlitzes, que bienvenidos. Welcome a Rau. Caruchita. Bueno, un gusto vernos. Interativo, ¿no? Un placer acá siempre vernos. Sí, estuvimos hablando un ratito en los pasillos. Están pelados también. Otro pelado también amigo. Este nos sigue acompañando. El Night Ring, el hombre de los tres. Lo podríamos haber sentado, viste. No, yo soy el Remiselo. Está bien, es verdad, como esa gran anécdota. Bueno, una vez más, bienvenido. Se viene un nuevo disco, Redes. Así es. Me encanta que ya esté el nombre y no esté el disco, que realmente pasa. Sí, cuesta a veces, pero también así nos juntamos entre los chicos y empezaron a salir nombres y surgió la posibilidad de Redes y nos identificaba bastante con lo que estábamos expresando, con lo que queríamos expresar, así que será. Bien, bueno, segundo disco de Rau, bueno, primero una bomba atómica, así, todo un proceso importante que se hizo con el disco, con mucha repercusión, con muchos festivales detrás, ¿no? El Metral Paratón, bueno, gira por todo el país y demás, también con Latinoamérica, creo, y con este mix así lindo, esta gente contemporánea. Obviamente nosotros también lo somos, pero está bueno mezclar un poco esta nueva sangre del rock, ¿no? Sí, y la verdad que eso justamente es que decís de lo que fue Grita, que es el primer disco de esta banda, nos dejó como un desafío interesante, porque la verdad que pensamos mucho en cómo llegar, quedamos muy contentos con lo que fue el resultado de Grita. Y uno siempre se plantea, por lo menos, tratar de tener un resultado similar o mejor, y no solo en el sonido, sino también en lo que es la composición, el estilo, y creo que en este disco todavía se afirma y se afianza más el estilo en continuación con lo que es el primer disco, ¿no? Está, la verdad, muy bueno, estamos muy contentos, todavía estamos terminando de grabar algunas voces, pero ya lo que suena veníamos diciendo, estamos re contentos. Imagino viniendo de ustedes, ¿el disco lo lavaran en el pie? Las bases, sí, esto tiene que ver un poco con el proceso mismo del disco. El disco es el primer disco, desde que nos fuimos de ratas, el primer disco que se gesta en una sala. O sea, hasta ahora compusimos siempre con Sergio, una guitarra, una máquina de ritmo, con un par de ritmos muy básicos, y con eso componíamos los digs, ¿no? Las canciones. Esta vez, por los tiempos un poco más acotados los que tuvimos, decidimos esto, encerrarnos en la sala, no tocar masa en Capital, y hacer un trabajo desde la sala en adelante. Entonces, todo el tiempo estuvimos los cinco trabajando, ¿no? No importa en qué orden, todos los cinco estuvimos en contacto con el disco todo el tiempo directamente, al punto tal que cuando llegó el momento de grabar, dijimos, grabemos todos juntos, no grabemos separados. ¿Grabemos como un vivo, el concepto? Sí, porque además de lo musical, tenés lo visual. Lo visual es muy importante también, en la caída, en un golpe y en un montón de cosas, además de lo musical. El acto, digamos. Tal cual. Entonces, un lugar como El Pie, que es un estudio fabuloso, nos daba esa posibilidad, ¿no? Poder trabajar los cuatro juntos, la base, hablo, ¿no? Y fue muy rápido, muy rápido, muy bien, muy lindo. No rápido para batir récord, rápido porque se ensayó tanto que llegamos al estudio, dijimos, esto acá, sabíamos hasta dónde íbamos a poner la batería en el estudio, en el estudio que yo trabajé muchísimo, además de como gran doctor, con una infinidad de bandas. Entonces, lo conozco muy bien, nos sentimos bien. Y después de las bases nos fuimos a Cerro Luna, que fuimos a hacer todos los solos de guitarra y los overdaps. Y en esto que estás contando, Gustavo, quiero decirte que trabajamos otra vez con José García Rosa. Sí, lo estamos viendo aquí en este fuerte de Picá, así que estamos montando las imágenes exclusivas que tuvieron la gente. Que es quien grabó, además, en El Pie, de lo que fue la grabación en El Pie. Con José fuimos a grabar al estudio Cerro Luna, y todo lo que fue la parte más de solos y arreglos de guitarra. O sea que creo que uno de los desafíos más grandes entre los dos discos es esto que dice Gustavo, haber llegado con la composición de la banda completa a tocar en vivo y grabar en vivo directamente esto, hizo que esto para mí tuviera un poquito más de pimienta, que subiera un poquito más la vara. En lo que a mí respecta, este disco ya promete un poco más que grita. Ahora estamos en la etapa de voces que la estamos haciendo en nuestro estudio, con Sergio en La Carpa. Él siempre, el mítico. Amado, el querido Carpa. Y Samartelli, claro. Ahora en Urquiza. Ah, se mudaron, claro. Ahora en Urquiza. Ahora lo pusimos por la escuela, lo pusimos ahí, pero no, no, no. La misma máquina, todo, todo. Tenemos todo lo mismo ahí. El mismo espíritu, digamos. Sí, exactamente. Así que estamos en esto, en la etapa de voces. José ya está mezclando algunos temas. Después lo vamos a tener ya la base armada. Bárbaro, va muy bien. La verdad que todo fue muy, muy relajado, muy, muy, muy bien, viste. Bien. Cuando justo hoy venía para acá, cuando venía para el canal, venía haciendo como un recordatorio, bueno, y un poco atravesando toda la carrera de ustedes, ¿no? Me ha tocado la suerte de compartir con cuatro discos, ¿no? Muy lindos en mi vida. Fue como una suerte de bisagra también para mi carrera musical. Pero cuando miran para atrás, ¿no? Bueno, en tu caso busco en B8, noto toda esa generación que sigue en pie, chicos que nunca vieron a la banda, ni tampoco las van a ver, pero sí, cuando hacen esa suerte así de tributos, con Rata, con Sergi, todo haber compartido tantos años. ¿Cómo se siente toda esa cosa maravillosa de tener como un legado, ayornándose, porque también eso está bueno, ¿no? Sí, el secreto de un músico es saber reciclarse a tiempo, ¿no? O sea, viste ese momento entre la pausa o el cachivachismo. Lo mismo aplicaba a la vida, básicamente, ¿no? Pero eso no lo carga como mochila, eso lo tiene como orgullo, es puro orgullo y el reconocimiento de la gente en un momento dado se empieza a sentir y fuerte, o uno se pone más sentimental, o ambas cosas, no lo sé bien qué, pero emociona, el reconocimiento de la gente emociona, realmente lo encontramos, en muchas muestras de cariño, de todo tipo de público, además, ¿no? Creo que uno... Está bueno pegarla, es increíble pegarla, cuando te toca, pero creo que el secreto es mantenerse, ¿no? Una trayectoria creo que en un momento es reconocida, ¿no? Y creo que eso es lo que nos está pasando. Bien, y hablando de eso de la pegada, bueno, yo que lo conozco así bastante, lo hemos compartido y seguimos compartiendo a otro nivel cosas, pero cuando hablamos de la pegada, de pegarla, bueno, cuando fue lo de 8, vos eras un pibito, todavía se dice un pibe, porque el rock es atemporal, como siempre decimos, pero no había ningún tipo de expectativa, de hacer algo, bueno, hablamos de 8, hablamos de Abando Civil, ¿no? Tocar, la única expectativa que había era tocar. Y bueno, todo lo que pasó, toda esa cosa delirante, maravillosa, que hoy es parte de la historia de la música. Sí, sí, tal cual, después vino Rata, Rata, bueno, Rata, no tiene tanto sentido siempre cuando hablo de Rata, no me explayo tanto, porque Rata es una banda en actividad. Exactamente. Esa banda que si bien la fundé con Walter, hace rato que no estoy en la banda, y Sergio, que es otro miembro original, hace rato que no estamos en la banda, ¿no? Sí. Entonces. Estamos muy, todo el tiempo a nosotros nos pasa esto, no sé si es que tenemos la lupa siempre puesta en ahora, y lo que viene, Sí, lo verdad, yo sé qué se hace. Miramos mucho para adelante, cuando Gustavo dice nuestras carreras, y cuando hablabas, ¿no? Y que preguntaste de las bandas, y del tiempo, y todo, es como que nos pasó, lo vivimos, lo llevamos, este, como algo que fue muy importante para nuestras vidas, y nos marcó, pero estamos muy de mirar siempre. En la actualidad. En lo que vivimos, en lo que vivimos. Y si mencionamos a Bioti y a Rata, no podemos dejar de mencionar a nuestro amado nativo, ¿no? Nativo también. Que realmente fue una banda que, que musicalmente me colmó, musicalmente fue una banda que me pude esplayar, y creo que todo lo que estuvimos. Claro, claro, ¿no? Recuerdo perfecto. Para mí fue como, siempre lo digo, que fue como una, ir a la facultad, o sea, también, ¿no? De la música, ¿no? Estuvo bueno. Pero, como dice también Sergio, es esto que nos pasa a esto, ¿no? De que siempre lo último es lo mejor. Exacto. Respecto a eso, bueno, en los grandes hitos de la historia, ¿no? Hoy el hito de la historia es Rowe, ¿no? Claramente. Yo digo eso de que, cuando iba a llornarse, quizás que suena medio raro, pero me refiero que, que hay bandas que quedaron flotando, ahí en un limbo, Sí, a mí me suena, con mucho respeto. No hay término más adecuado que... No pudieron hacer ese reciclo. Por ahí eso, reciclarse, ¿no? El músico tiene que saber, siempre tiene que, es el olfato del músico, el saber reciclarse a tiempo, ¿no? ¿Cómo es que dice de...? No. Álvarez. Álvarez. Renace de las cenizas. Exacto. Bueno, después con los grandes hitos de la historia, bueno, con Rata Blanca, hablábamos de Rata Blanca, también y todo esto, ya podemos hablar de Rowe, obviamente, y del disco, pero también hubo, en un momento cuando fue la separación, que fue lo de Nativo, todo el año 99, amigos, el primer disco de Nativo fue en el 99, luego de la separación de Rata Blanca. Sí, sí. Éramos todos así, jóvenes rebeldes, todavía seguimos siendo rebeldes. No olvidás. Buen disco, muy buen disco, Consumo de Nativo, lo disfrutamos mucho. Bueno, tuvieron otra vez esa cosa linda, de volver a juntarse, para los 25 años, de haber registrado. Así es, muy placentero, volver a encontrar con los chicos, nos reímos porque pasa el tiempo, y todos seguimos siendo los mismos, ¿no? Y fue muy divertido, hoy vernos más grandes, pero con la mejor, la verdad que vivimos algo mágico, es casi imposible estar mal, ¿no? Porque siempre uno se recuerda a todo, lo lindo y grosso, y lo otro queda, lo lindo. Y después tengo el tiempo, ¿viste? Es como todo. Total. La música es lo que vale, lo que más. Sí, pero además, hoy a la distancia, decís que, qué bolude, loco, éramos tipos de nada más, y sentíamos, y es eso, se trata de ser un ser humano. Con el tema de las clínicas también, Porque yo en las clínicas siempre, mucha gente nos está viendo en todo el país, y también en Latinoamérica, les mandamos un saludo a la gente de ahí al sur, vosotros estuvieron en el Bolsón hace poquito, ¿no? También. Estuvimos, estuvimos con, fue el final de una gira larga, que hicimos, o sea, fue, hicimos una gira larga por el sur, hicimos una gira por Córdoba, por un par de lugares, y después habíamos tomado esta decisión de no tocar. Fue así en 2015, ¿no? Y las clínicas, ten en cuenta que yo venía de cinco años sin parar con Jorge Araujo, y con Sergio Maciotra, dos monstruos de la batería, además de súper amigos, que nos hicimos todo el país, o sea, fuimos tapa de revista, el 3 Batero, la primera vez que eran tapa de una revista, entonces este año, ahora estamos, muy enfrascados a Rowell, hicimos Ecuador, que también lo comentaste, pero ahora viene Rowell, viene el disco de Rowell, viene el show con Suicide, viene la presentación en el rock, sí, entonces esto y lo otro está quedando un poco... Igual, digo, con el tema de las clínicas, como que siempre tenemos un lado medio así, académico, ¿no? Es conocido que Gustavo, da clases de batería, y yo de guitarra, y un poquito también, esto que es lo de las clínicas, quedó un poquito más relegado, y con lo del disco nos dio tiempo de armar una escuela, que con Gustavo seguimos en esto dando clases, y ya tenemos Rock y Arte, que es donde estoy en Villurquiza, y tenemos muchos chicos, o sea, con los que tocamos ya para que, o sea, estamos muy cerca de pibes muy, muy jóvenes todo el tiempo, mismo en la banda, o sea, los músicos que tocan con nosotros en Rowick, son pibes de 20 monedas, entonces, eso, la sangre nueva es algo que nosotros todo el tiempo fomentamos, y de hecho, nos rodeamos, cuando hablamos un poco de ayornarse, también tenés que estar muy atento al momento artístico que vive la humanidad, el rock, la música, también, como que fue mutando un poco el rock y todo, y... Sí, es algo que nunca dejamos de hacer, de caminar la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual, creo que a la hora de componer, no, no, no nos basamos en, en ningún estereotipo, ni en nada que esté sonando, déjese, es más, y... No, pero redes, justamente, amerita, porque es justo, esa cosa vertiginosa, contemporánea, la red, tiene que ver, pero no tiene que ver con, con un instinto comercial, nada más, somos unos perros para eso, ojalá tuviese un instinto comercial, tiene mucho más que ver con un instinto espiritual, ¿no? Esto de lo que hablamos tantas veces, ¿no? En las redes, o sea, hasta dónde queda, cómo empezó y cómo termina, nadie lo sabe, está genial en algunas cosas, es increíblemente aburrido en otras, y yo tampoco me pongo, en redes me pongo un papel de juez, que el hecho que las critiquen, no significa que no las use, exacto, las redes pueden ser mentales también, sí, obviamente, y claramente, o sea, hay un distinto tipo de redes, te puedo decir, no, la red de la telaraña, no sé, sí, sí, pero bueno, está enfocado un poco a esa cosa contemporánea, exactamente, absolutamente, esta invitación maravillosa que tienen, de tocar con una banda así, que abrimos el programa, con eso estamos hablando de Susana Tendency, ¿no? Que van a estar tocando este viernes en Mortis, una hermosa sala también, bueno, también es un buen plato, no para lo que va a venir, van a tocar tocando temas, pero usan adelantando temas. Sí, además ya sabés que vas a tocar un lugar increíble, con unas luces increíbles, un escenario, un escenario increíble, todo level, todo bien, todo lindo, como tiene que ser para... Es un show internacional, exacto, o sea que lo estamos esperando, además Susana Tendency es una banda que nosotros escuchamos mucho, en un momento de nuestra vida, y lo vamos a disfrutar, la verdad que lo vamos a disfrutar, es un momento para nosotros de mucho disfrute, a la hora de tocar, ¿no? por muchos años era casi lo de menos, ¿viste? Y hoy es el momento cúlmine máximo y mágico, ¿viste? Entonces, cuando te toca una fecha así, la disfrutás el doble. Bien, con el tema de esta cosa, volviendo un poco a lo de redes, también recordábamos en un momento, con otras bandas que han pasado por Aquino, por Summer Rock, que no es el falso metal, bueno, un poco lo de nativo, a mí me pasa todo el tiempo, hoy veníamos... Me gusta, es como el living, es una especie de living, es un living caruchesco, ¿de quién? Por nativo, que están llamando a la gente, dicen, ¿están preguntando? Ah, bueno, ahí están preguntando, bueno, el disco nativo de Mercado Libre, lo pueden conseguir 350p, 400, bueno, ¿cómo se siente? A mí, yo no le pregunto a ustedes, ¿no? que pasaron 16 años, la primera producción, ¿no? Y muchos chicos, bueno, que ni insistían, o no se venían los padres, no sé qué, ahora todo el mundo dice, che, además que, obviamente estamos con Robo y todo, pero, ¿por qué esa cosa post, así que, que dicen, che, ¿cuándo tocan de nuevo? Un poco el morbo de la gente, porque... ¿Dónde estaban? Claro, ¿no? Pero por otro lado, creo que sí, que fue una banda realmente adelantada, a la época, ni porque seamos mesías, ni porque seamos unos genios, ni porque seamos unos pelotudos, porque era que no salió, las letras, es casi las redes de ahora, Consumo. Exacto. Consumo era, fue visto de igual manera, un mal, que aquejaba de fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, que se había convertido... La verdad, la letra del 261, que decía, ya me vamos, ya me esperamos, qué problema, eso. Sí, claro, fue, tiene, tiene que ver estos trabajos, de hecho, Redes es un disco, bastante nativesco. Yo creo que este disco, Redes, justamente, tiene un poquito de, de cada cosa, ¿no? Si bien, Grita fue como volver a las raíces por ahí, a los clásicos nuestros, más sabatescos, y eso, este ya, nos da como otro vuelo, dentro de ese clima sabatesco, que particularmente nos gusta, este, con esa cosa, por ahí, más modernosa, y violenta, nativo, de las primeras épocas, de consumo, con afinaciones graves. Hablando de esto, justamente, recuerdo, el otro día, hicimos un especial, bueno, la nota que estaban los vineros de los carajos aquí, hablando también de sus 15 años, ¿no? Y recordamos, el primer show de carajos fue el soporte, cerca de... En un sótano, en la calle Rivadavia fue, ¿no? El soporte nativo, y bueno, ahora va a ser un documental de la película, que eso también va a estar, también, Hipólito, y hablábamos mucho de tu soldano, ¿no? Que en ese momento, con Terry, con el guitarrista de la banda, hablábamos del soldano del señor Budichesky, ¿no? que tiene ese equipo de música, que lo tienen, ese cabezal, que lo tienen mucha gente, pero en ese momento era como, wow, algo. Vos sabés que el soldano es un equipazo que me traje hecho a mano en las primeras giras que hicimos con Rata a los Estados Unidos, y últimamente me pasó algo genial, me encontré con la gente de LANEI, y la verdad que gracias, ¿eh? El soldano, ya está. Y el soldano, el soldano lo tengo, pero te juro que lo guardé, porque tengo unos equipos LANEI, pero que... Muy bien, está bien los esportes también. me sorprendieron, te digo, me sorprendieron, los puse mano a mano en esta grabación, y el peso, y además, un modelo Yomi, un equipo... ¿Vos qué estás usa ahora también? Yo estoy con... Esa batería, Drancraft. Estrambótica, que tenía otras marcas... Drancraft, los platos Evans, los parches Evans, y los palillos de T. Music. Bueno, siempre hay al palo. Bueno, la verdad... Pero con Terry hemos compartido también los equipos, y Terry está muy como metido, igual que todos los chicos del carajo, ya que los nombrás, en todo lo que es producción musical, y saben mucho, mucho de audio, y compartimos estas cosas, así que, che, ¿y vos qué usás? ¿Y qué? Y bueno, ¿cuándo vamos a tener el disco de Redes, en la segunda producción de Robo, en las calles? Sí, ahora, a mediados de agosto, va a estar, o más vale que esté, o me cuelgan de la talipe, para arriba, pero va a estar, sí, va a estar porque, está buenísimo, ¿viste? A veces nosotros somos tipos que, parece mentira, ¿no? Boludo grandote, pero seguimos funcionando bajo presión, o sea, estamos así, mirándonos las caras, y en un momento decimos, uy, loco, falta una semana, y sale un laburo organizado, todo en su lugar, todo bien, ¿cómo se da? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? ¿Qué va a ser? Bien, bajo presión, me tirás títulos de nombre de Rata Blanca, de bandos, vamos así, yendo y viniendo, bueno, después de los de su sala, este van a estar tocando seguramente a las 20 horas, ¿no? Van a dar puertas a las 19, porque a las 21, como mucho, a 21 a 15, va a estar subiendo su sala, a las 20 va a estar subiendo... Sí, todavía no sé el horario, pero más o menos. Más o menos son esos horarios, 20 horas, estén un ratito antes, si quieren tomar una bebida. Empieza temprano. Sí, porque hay otra banda más. Doom, creo que está. Claro, Doom, estaría bueno que vengan y vengan a todas las bandas. Bueno, quería que dejes un mensaje, dejes un mensaje invitando a toda la gente, la verdad que me encantó hacer esta nota, la gente que la veníamos, una cosa u otra no se podía hacer, pero se pudo hacer, y esta vez la tercera fue la vencida. Sí, señor. Bien, bien, sí, señor, hubo a uno ahí con el muñeco. pero bien, bien, lo neutralizamos finalmente en el medio de la selección. Entre todos juntamos todos los poderes. Pero bueno, el rock no se detiene, amigos, este viernes, ya saben, ahí la premisa con todo, la premisa está al lado también, en la pizzería del lado, con la premisa estelar, Robo adelantando temas de su nueva producción, redes, con todo grita, su primera producción, con la full, ahí con los suizados de Tendency sonando, para todos ustedes, gracias, saludos al doctor, a todos los chicos, muchas gracias, familia. Continuamos, hay mucho más, estamos acá, estamos en vivo en CEME.